¡Señoras y señores! Argentina vs. Brasil, Brasil vs. Argentina, el clásico de siempre. Categoría Liviano, en el Rincón Azul, con 22 años. Un récord invicto con 6 peleas ganadas, del equipo Boxer MMA, de Brasil, Daniel Daniboy Rays. En el Rincón Rojo, con 36 años, del equipo Nova Uñao. 14 peleas ganadas, 3 perdidas. De Caseros, Buenos Aires, Argentina. Esteban Houdini Bonaveri. Árbitro del combate, Carlos Villamor. Villamor. Todo listo, segunda pelea, está Villamor. Lo llama el centro de la jaula. Bien, señores, ya conocen el reglamento. A la voz de alto se termina la acción. Saludan a sus ricos, a sus esquinas. Argentina, Brasil, Brasil, Argentina. De un lado, Daniel Daniboy Rays. Del otro, Esteban Houdini, Bonaveri. Categoría de peso liviano. ¡Tenemos acción! Calzas blancas. Bonaveri, bermuda blanca para Rays. Que abre con el low kick. Buena izquierda-derecha de Bonaveri. Ahí busca el espacio con el chavo de izquierda. Suelto Rays, al menos en el inicio de la pelea. Llega bien a la izquierda de Rays. Bueno el cierre de Houdini. Con la patada en las piernas. Tiró abajo Rays. Y ahora la patada. Llega fuerte el brasileño. Lo levanta y lo pone contra Leona, Bonaveri. La semana anterior, estuvimos repasando en Fox Sports. El Arena Tour 3, donde peleó frente a Tirloni. A Fabio Martino en el 3, Tirloni en el 2. En el 2. Mientras tanto, domina por encima ahora. Bonaveri. Mantiene, hace postura. Una de las mejores peleas. ¡Las dos! Sí. Viene de dos excelentes presentaciones. Houdini y Bonaveri. Marcando el espacio. Cuidado con algún intento de Dani Boy. Se pone de pie Bonaveri. Y rápidamente hace lo mismo. Dani Boy. Buena izquierda. Y otra más tira Boy. Pasó de largo Dani. Busca. Profundo de acuerdo Bonaveri. Tira derecha izquierda Daniel Rays. Buen low kick de Bonaveri. Batiendo mucho Esteban. El brasileño va por el tackle. No te desgaste. Si ves que no lo puedes derribar. Olvídate. Le dijeron de la esquina. Daniel Boy. Dani Boy. Daniel Rays. Pone la pelea en el suelo. Y a ver qué puede hacer Esteban con la espalda contra la luna. Que sabemos que es mucho. Se mantiene activo Houdini. Desde abajo. Y va por la homoplata. Hay que ver si pasa. Es una posición complicada queda. Ahora Bonaveri. Gana Daniel Rays la espalda. Cuidado. Intenta pasar el gancho de la pierna izquierda. Y lo consigue Daniel Boy. Ojo. No llega a estar encajado. Se mata León. Aunque lo busca. Busca la sumisión. Ahora lo tiene Daniel Rays. Cuidado. Está cerca Daniel Rays. Cuidado el triángulo al cuerpo. Cuidado el triángulo al cuerpo. Lo quita encima. Bien Bonaveri. Hay mucha experiencia en el estado Esteban. Por eso aplaude el público y se levanta. Y fíjate como se recupera Bonaveri. Controla el brazo Daniel Rays. Mientras controla la pierna Esteban. Intentando algún tipo de inversión. Puede llegar a buscar. Pero está más sencillo para que salga de ahí Rays. Sigue controlando ahora Rays. El intento de Esteban. Minuto y medio quedan la primera vuelta. Tienen seis peleas como profesional tiene Rays. Esto indica el nivel que hay en Boxer MMA. Castiga Rays. Pega una y otra vez. Mientras Esteban busca el derribo. Los polos para abajo. Pero cuidado. Y queda en una posición incómoda. Y va a Houdini. Controla a Esteban. Intenta invertir Daniel Rays. Y lo consigue. Sale rápido de la situación Houdini. Y volver a empezar. Paso de largo el low kick de Esteban. Y va con la frontal Bonaveri. Tiene la distancia. Tiene la distancia. Tiene la distancia. 10 segundos. Se nos va la primera vuelta. Y otra vez llega a la izquierda de Rays. Y otra más. Y tírala contra Esteban. Tira bomba abajo Rays. Suena la campana. Se pagan rápido. Porque estuvo más cerca del mataleón el brasileño. Porque conectó buenos golpes de puño. Y patadas. Buena combinación de Bonaveri. Izquierda, derecha y low. Y aquí el mejor momento de Rays. Fue uno de los mejores combates de los últimos de pie de Bonaveri. Obviamente proviene del jiu-jitsu. Y lo mejor de él está en el combate en el suelo. Segunda. Segundo asalto. Todo suyo, cándido. Bonaveri contra Rays. Rays contra Bonaveri. Abre bien Esteban. Con el izquierda y derecha. Me parece que quedó mojada la jaula del lado de Rays. Cuidado. Tira a la derecha y tira a la izquierda abajo Houdini. Prueba con el jab de izquierda. Bonaveri. Va con la frontal. Y no tiene problema en cerrar distancia Rays. Va por el taque de una pierna. Junta ahora las dos. No hagas fuerza, le dicen. Sí. Hay que trabar, aguantar. Si no vas a derribar, soltalo, le dice en la esquina. Clarísimo el comentario. Buena rodilla ahí en corta distancia. Ahí soltó, hizo caso. Muy suelto Rays. Tanto que baja la guardia y lo persigue a Bonaveri. Izquierda, izquierda. Tira bueno la perca. Cierra bien la combinación Rays. Excelente combinación. Uno, dos, low kick. Busca profundo con la izquierda. Bonaveri. Y otra más al cuerpo. Buen low kick de Rays. Está encontrando la distancia. Está bien plantado el brasileño. Conecta golpes de espuño. Y después cierra con low kick. Puede haber en los uppercats la clave para Esteban. Fíjate cómo cierra. Y lo va a tener que aguantar y sacar algo. Fíjate cómo cierra la guardia Rays. Deja el espacio para el golpe ascendente. Mientras va por el taque nuevamente el brasileño. Lo ve mal el público por eso comienza a aplaudir y a alentar al argentino. Esteban, Esteban. Sigue presionando en busca del taque de Dani Boy. Se lo quita de encima. Se quejaba, estaba mojada la jaula. Se veía en la imagen. Tira a la derecha Boy. Pasa largo. Llegó bien la izquierda de Bonaveri. Llegó bien el golpe de Esteban. Y Rays. Fue derecho por el derribo. Sentido por la mano tal vez del argentino. Golpean los dos en corta. Buena rodilla. De Bonaveri. Y nuevamente se lo quita de encima. Entra al cuerpo de nuevo Rays. Pelea pareja. Pelea complicada. Esteban tiene que combinar, ¿no? Buscar tanto una mano. Buena combinación del brasileño ahora. Tira abajo ahora a Bonaveri. Lo sintió Rays. Rays está sintiendo los golpes al cuerpo de Bonaveri. Que están parejando la pelea en este segundo asalto. Y otra vez tira con la izquierda. Está o se hace. Y prueba con la patada Esteban también. Tomando confianza al argentino en sus manos. Se da cuenta que Boy los empieza a sentir. Y también llega el brasileño. Buena la pelea. Pareja. Cerrada. Muy técnica. Muy técnica. Buena rodilla de Bonaveri. Y otra más. Y Daniel Rays empieza a sentir el combate. Llega bien la izquierda de Bonaveri. Es buena. La contra de Rays. Lo levanta. Con las rodillas. Bueno, los cross. Este Houdini. Y otro low kick más. De Dani Boy. Que vuela con la frontal. Al estómago de Bonaveri. Y otro low kick más. La toma Esteban y no lo puede derribar. De Rays bastante cansado. Está cansado. Los dos. Ya no es tan efectivo brasileño. Y va ganando posiciones. Cuando digo posiciones. Buena para todo el cuerpo. Tomando la escena. Rodilla voladora de Bonaveri. Tiene que seguir pegándonos el momento de terminar la pelea. Señora. Sí, señor. Es Houdini por knockout. Enorme rodilla voladora de Bonaveri. Y se va con la victoria. Mirá a Nico Ruiz Pérez en la esquina. Como entra. Terrible rodilla voladora de Bonaveri. Habíamos dicho los golpes. Ascendentes están en la clave. Bonaveri los consigue. ¿Y qué hacemos con el grito de Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu significa este terrible knockout. ¿No? Bueno, decíamos, estaba ganando el centro del cuadrilatra. La posición estratégica para Bonaveri, que no había tenido dominio en el primer asalto. Si es del segundo, invita a Tirloni, el brasileño, ese gesto característico. Y aquí está el brasileño extenuado. Y algo le dijo al árbitro, como que estaba para seguir. Pero aquí también consideramos, en esta mucho más clara que en la anterior, que estuvo bien el árbitro entretener el combate. Rodillazo. Aquí está lo mejor. El segundo asalto, viene la catarata de golpes. Esa fue la rodilla clave. Y después, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el árbitro que interviene. Está el fallo oficial. Ganador por knockout técnico de Argentina, Esteban Judini Bonaveri. Ganador a venir en una parque.